Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este unboxing. Tenemos una joya. Hay diferentes empresas que hacen distintas figuras inspiradas en muchos personajes. Pero, digamos que de las que hacen mejores las cosas, yo considero que es Hot Toys y Sideshow. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? Es que Hot Toys hacen juguetes o figuras mucho más interactivas. Que le intercambian la jeta, la cara, las manos, las armas, las piernas, inclusive el vestido. Es unas Barbies, ¿no? Y estos muchachos de Sideshow hacen las cosas mucho más contemplativas, mucho más artísticas, más elaboradas, más delicadas. No es para que estés jugando con ellas, sino para que la tengas exhibida y recuerdes algunos de los momentos más épicos del cine en tus manos. Un día se los voy a enseñar cuando termine de quitarle todo el pinche plástico. Permítame. Bueno, ya. Lo voy a quitar a parte más difícil. Como se los digo, es delicado. Esperemos que haya sobrevivido el camino. Y ya lo vieron en el título. ¿Cuál figura es? Venido directamente de aquel encuentro final donde todos los Vengadores se juntan contra las fuerzas del buen Thanos. Y el Thanos del pasado pues llega a nuestro presente, o más bien a su presente que resulta ser nuestro futuro porque es 2024, pero entonces es días del futuro pasado, ¿no? Básicamente ahí se cierra el círculo. Pero aquí tenemos al buen Thanos. El mejor villano de la historia de Marvel, ¿estás de acuerdo? La verdad es que sí estuvo a la altura. Tiene villanos súper chafas en las películas de Marvel. Y este que obviamente tenía que ser el más cañón de todos, la neta lo hicieron muy bien. Josh Brolin actuó chingón. El guión estuvo chido. Las justificaciones, lo cabrón que era físicamente, lo cabrón que era intelectualmente, lo cabrón de las palabras que pronunció en su momento y que hoy cobran más sentido que nunca en plena pandemia. Está muy cabrón. Tiene que transportarse con las medidas máximas de seguridad para que no le den la torre a esta figura. Iron Studios aventó este que lo han titulado como Avengers 4 Thanos Art Scale 1 a 10 Deluxe. O sea, si esta figura la multiplicaras por 10, le pusieras el suero de Pym y que si era 10 veces su tamaño, verías a Thanos en tamaño real. Pero pues como no tenemos un edificio de esas características, nos tenemos que conformar con la décima parte de lo que es Thanos. De entrada abrimos y nos recibe esta cara, la A de los Avengers, de los Vengadores y el nombre de Thanos. Una caja y un plástico más y esto sería ridículo. Iron Studios hizo esto. Aquí aparece que viene desde el mismísimo Brasil y por Tanzao. Estos muchachos de Iron Studios están haciendo unas figuras súper bonitas. Están haciendo su propia tendencia de figuras de acción, pero son para que las tengas exhibidas nada más. Y de entrada tenemos aquí las caras. Aquí aparece justamente como lo van a poder ver en su máxima expresión. Aparece el hashtag Iron Studios. Aquí aparece digamos que de manera más caricaturesca, más de diseño, más de dibujo. Y el resto de las caras son muy, muy parecidas. Ya, ahora sí, es la última caja. La abrimos y de entrada nos sale el famoso ataúd de unicel para que esté bien protegida siempre. Pasemos a la apertura del unicel. Mira, hermoso. Ah, no. No es una figura obviamente como ha pasado en otras ocasiones, en otro tipo de cosas. Están hechas para ser exhibidas en su empaque. Esto está súper protegido como lo pueden ver. Vamos haciendo una cantidad de basura impresionante. ¿Por qué? Pues porque está hecha para que la exhibas fuera de. No me esperaba que se tuviera que ensamblar. Yo pensé que iba a ser como una figura completa, como de estas de mármol, como de estas de marfil. No sé. El punto es que son diferentes partes. De forma random tomé esta y al parecer se trata de la base, la explosión. La energía que está siendo expulsada y las piedras que se están rompiendo. Tiene dos distintos tipos de piedra. Inclusive hay piedras dentro de la explosión para hacer este efecto como de expansión. Y en la parte de abajo aparece el logotipo de Avengers Endgame, de Thanos, de Iron Studios y de Marvel. Vámonos con la parte grande, que es obviamente la figura de Thanos. Tenemos al buen Thanos sin cabeza. Es que es la versión de cuando Thor le cortó la cabeza. Y listo, hasta aquí el unboxing. El punto es que viene muy bien protegida. Aquí le pusieron su conchita ahí para proteger, para que no le roce las partes bajas, las partes nobles. Aquí viene mi reto de cómo les describo las figuras. Porque esto es una figura rígida, salvo esta parte. Es un material mucho más maleable. No sé si lo alcanzan a ver. Cómo se dobla. Es parte de la vestimenta y está en acción. Tiene la armadura dorada. La armadura con la que se agarra aguamazos con todos los vengadores. Sí se siente delicado. O sea, se te cae vale o mal. O sea, ni le jueguen al vivo. Tiene aquí su arma, esta especie de espada doble, ¿no? Que cuando quiere la puede separar y se convierte en dos machetes, en dos espadas. Y cuando no la usa así, como si fuera una especie de bow, pero con filo. La forma de ensamblarlo está fácil. Mira, yo pensé que lo íbamos a tener que introducir, que lo íbamos a tener que hacer que machara y entrara. Pero estoy viendo que tiene aquí una especie de metal, lo que supongo que será un magneto. No se siente tan magnético esto. Vamos a sacar el resto de las piezas y ahorita lo descubriremos. Tenemos esto que es la otra mano. Ah, mira. Y vamos a tener opciones de mano porque en la fotografía aparece con el guante del infinito. Y las dos manos que acabo de sacar, una posee el arma, la espada. Ojo, está filoso, güey. No como para que me corte nada más de tocarlo, pero si te pica un ojo te lo saca, básicamente. Y tiene aquí una mano que se ensambla mucho más como figuras de plástico, ¿no? Con este cuadro que tienes que hacer coincidir. Y supongo entonces que habrá por lo menos una tercera mano, que es la del guante del infinito, con las gemas del infinito. Que eso es una ironía porque nunca la tuvo así. Lo tuvo por unos segundos y Iron Mansell aplica sus conocimientos de carterista y se las baja en dos segundos. Y, ¡eh, qué vale! Entonces son tres manos y creo que son dos caras. Una cara aquí haciendo como pugido, como si estuviera en el baño. Y otra cara, pensé que tal vez pudiera ser un casco, pero no. Es la cara integrada con el casco. Tiene un nivel de detalle. Ahorita le hacemos un close-up para que vean el nivel de detalle que tiene. La expresión, las arrugas, las cicatrices, la mirada, los dientes. Tanto en la versión del casco como en la versión de la cabeza sin casco, digamos. Lo tiene bien, bien fregón. El cráneo no es simétrico, sino tiene como sus detalles para hacerlo mucho más realista. Y también posee este metal, que supongo que será para que se ensamble mucho mejor. Con algún tipo de imán pasamos a esta parte. Ahí, mira, esta sí se siente. No tiene que embonar, no tienes que hacer que entre a fuerza. No sé si lo van a alcanzar a ver, pero vean cómo lo soltamos y lo succiona. ¿Vieron? Tiene esa característica muy de Iron, ¿no? Muy de Iron Studios, o sea, de hierro. Porque sí tiene partes como... Es metal, güey. Debe de tener pasta, pero tiene también metal. Este también tiene magneto. Este no lo absorbe así tan fuerte. Tan fuerte. Y esta sí es de... Ah, no, también. Ah, cabrón. Ya lo rompí. ¿No? Se desensambla. Ah, es que mira, está pintado. Los otros aparecían como en gris. Este también tiene magneto. Pues puedes tenerlo con esta mano, o con la mano del guante. Y el guante también se quita. Esta es una lamparita, en realidad. Tiene esta lamparita dentro del guante. Viene un poquito desenroscada. Si le dan fuerte, si la aprietan un poquito más, ya sale. Y si colocan el guante, ya prende. Véanlo sin luz, para que chequen ustedes. Aquí está la lamparita. Ya la encendí. Tiene como unas pilas pequeñas como de reloj. Y si la meten aquí al guante, el guante aparece ya como con vida. Y se ve bien chingón, ¿no? Tiene un muy buen brillo, ¿no? Después de eso vamos a su base. Que solamente hay que buscar el hoyo correcto para ensambrarlo. Tiene un hoyo muy difícil de... Tiene un hoyo aquí metido para que lo ensambles y quede justamente el metal metidísimo. Y que amolde hacia el pie la explosión. Y así puede ser exhibido. Está bien fregón. Obviamente ya si nos vamos a los detalles del ensamblaje y del diseño del personaje, tiene la armadura idéntica. Cada una de las partes de la armadura, cada una de las partes de las piernas, del pecho, del torso, de la espalda, de los guantes, de las espinilleras, de los zapatos, de las botas. Todo está muy, muy bien cuidado. Creo que está sobre la A de Avengers porque tiene aquí como una flecha. Y ahí lo tienen. Mi único pero es la mano de arriba. Hasta se mueve cada vez que yo lo muevo. Vean, si lo voy a mover más fuerte y van a ver que se va a caer. Es lo único que se cae. Es mi único pero. Pero ahí lo tienen. Está bien fregona, ¿no, güey? Como se los dije, es una décima parte, literalmente es una décima parte de lo que mide, de lo que mediría el personaje en la vida real, el personaje de Thanos. Pero cada una de los elementos convive muy bien con el otro. Desde la explosión, las piedras, del movimiento, atacando directamente. Supongo que al Capitán América, a Thor o a Iron Man. Está muy chido. Con esta cara así como de pocos amigos y muy encabronado. Está bastante cool. Ahí lo tienen, muchachos, de los señores de Iron Studios para el mundo. Este es el buen Thanos, la figura, la estatua. La estatua de Thanos. La estatua del titán loco. Con el guante del infinito. Ahí sigue brillando. Ahí lo tienen, muchachos. Espero que les haya gustado. Díganme en sus comentarios qué opinan acerca de esta figura. Y ustedes de las que han visto. Si no las han visto, vayan a nuestra lista de reproducción aquí mismo en la lata. Tenemos muchos unboxings de muchas figuras del mundo cinematográfico, televisivo, audiovisual. Cosas que te pueden interesar. Yo soy Alex Montiel. Síganme en las redes sociales. Suscríbanse, póngale like y nos vemos en el cine. Bye. Soy... Soy... Con el link. Soy... 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 Amén.